El protagonismo se ha centrado más en los congresistas que hemos tenido y que son de Chimbota. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de tener candidatos al Congreso y por ello de la Sierra no hemos tenido casi a nadie. Entonces, como usted tiene marcado así la diferencia entre la Costa y la Sierra, los dirigentes de allá no entran mucho acá y los de acá no entran mucho allá. Entonces, obviamente, lo que necesitamos en estos momentos es fortalecer la Sierra, como lo hemos tenido antes. Muy bien. Ahora que hay redondito, diríamos, que los partidos nacionales van a posular a la municipalidad, a los gobiernos regionales. ¿Será usted ahora sí, candidato, un problema alguno? Sí, esperamos. Por lo menos espero seguir los pasos de Payo y hacer algo por Guaraz. Sin embargo, ya hay algunos requisitos que hay que cumplir. Están cambiando algunas cosas con la presencia de Alberto Bubimori. Esperamos que ya no sea mucho al dedo. También rescatar a nuestros, a los militantes antiguos y darles la oportunidad, ¿no? Y trabajar por el pueblo. ¿Ya no más comodinos? ¿Perdón? ¿Ya no más comodinos? Ya no, pues, creo que a estas alturas ya el flujimorismo tiene sentada bastante sus bases. O sea, hay gente que ya se ha comprometido. Y creo que es bienvenido al que quiere participar, ¿no? ¡Gracias!